Música Música Busco un amor que me sepa comprender, que me de cariño, me de felicidad Busco un amor que me sepa comprender, que me de cariño, me de felicidad Si tanto, tanto he sufrido yo, hoy ya no quiero sufrir más Música Música Ah, ellos son los chupetones Música 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 Busco un amor que me sepa comprender, que me de cariño, me de felicidad Busco un amor que me sepa comprender, que me de cariño, me de felicidad Si tanto, tanto he sufrido yo, hoy ya no quiero sufrir más Música 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 Sabroso, corjetos Música Busco un amor que me sepa comprender, que me de cariño, me de felicidad Busco un amor que me sepa comprender, que me de cariño, me de felicidad Si tanto, tanto he sufrido yo, hoy ya no quiero sufrir más Busco un amor que me sepa comprender, que me de cariño, me de felicidad Busco un amor que me sepa comprender